Música Cielo rosa, negro, el monte y celeste que se va El fuego en el horizonte recorra el algarroja Grises vuelos lo anuncian Sigiloso monte oscuro, robame la autoridad Que quiero ser poca cosa, descanso en el arenal Siendo humano, soy nada más Siendo humano, soy nada más A un horizonte claro, llegaremos quemando Soy hombre canoa que rezan, camalotes en gloria A un horizonte claro, llegaremos quemando Soy hombre canoa que rezan, camalotes en gloria Salta y brilla en el remanso, vuelven flautas a tocar Chamarras amanecidas del barro y del bajonar Cara del negro que ya no está Música Combinando cielo y sausa Combinando cielo y sausa A un horizonte claro, llegaremos quemando Soy hombre canoa que rezan, camalotes en gloria A un horizonte claro, a un horizonte claro A un horizonte claro, llegaremos quemando Soy hombre canoa que rezan, camalotes en gloria A un horizonte claro, llegaremos quemando Delante voy por mis sueños litoralios remando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.